A continuación presentamos al Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona, Dr. Mar Mayer y Oliver. Ha sido profesor en las universidades de Murcia, Alicante, Autónoma de Barcelona y en el centro del extranjero Roma, Palermo, París, Budapest y Macerata. Su investigación se ha centrado especialmente en el estudio de la epigrafía. Ha publicado numerosos estudios sobre inscripciones, literatura latina y historia romana. Forma parte de más de una treintena de consejos de redacción de revistas y colecciones científicas. Miembro numerario de numerosas instituciones nacionales y con una importante trayectoria internacional. Fue nombrado profesor y doctor honoris causa por la Universidad Edward Laurent de Budapest. Es miembro de la Academia Europea y su sección de estudios clásicos y orientales. Miembro del Instituto Arqueológico Alemán, Berlín. Académico correspondiente de la Academia de Ciencia y Humanidad de Ciencia de Ciencia y Humanidad del Rey Berlín. Socio de honor de la Sociedad para la Promoción de Estudios Romanos de Londres y socio cooptado del Centro de Estudios Unensis Ortonobo Milán. Además ha sido vicepresidente de la Federación Internacional de Estudios Clásicos de la UNESCO y presidente de la Asociación Internacional de Epigrafía Griega y Latina. Sin más preámbulos y dándole la bienvenida a esta ciudad, le damos la palabra para que nos ilustre en su conferencia titulada La añoranza de la patria como topo literario, los poetas hispanos. Cuando uno se prepara una cosa de estas, tiene tendencia, si no es un curso así muy complicado, que tiene un programa muy concreto de ir ampliando lo que va leyendo y acabando, pues uno piensa que incluso la preparación de una cosa de estas, pues es un tema de reflexión que puede acabar siendo útil. Eso quiere decir que me he apartado del tema absolutamente, para ser claros. Tan claros como que empezaremos con un tópico naturalmente. Verán ustedes que no soy tampoco tan irresponsable como para no tratar del tema, pero no trataré del tema únicamente. Rutilio Navaciano, en su poema Derreditus suo, dice una cosa que es importante, que es fequisti patria diversis gentibus unam. Es decir, hiciste una patria de lo que antes eran muchos pueblos. Naturalmente, la cita es mucho más larga y nos explica por qué lo hizo. Porque ofreció a los demás pueblos una serie de acuerdos jurídicos y que al final lo que consiguió es que todos estos pueblos se sintieran hijos de Marte y de Venus, es decir, las dos divinidades romanas por excelencia. A continuación, dice también, versos más adelante, que Roma ha conseguido, mediante una continua legiferación, hacer que el mundo conviva en paz. Bien, nos hallamos ante una cosa que ha sido siempre considerada una cosa positivísima. Y no es una cosa positiva. Todos los países colonialistas consideran que su llegada a cualquier sitio es una bendición. El último de los países colonialistas fue Italia por un lado y Francia por el otro. Ya saben ustedes cómo está el norte de África y sabrán cuáles son los resultados de estos países colonialistas. En otras palabras, el intentar imponer un orden que no corresponde a un pueblo es siempre traumático para el pueblo que lo recibe. Eso es lo que pasó en Hispania y lo que quiero plantear ahora. Serrán Alzheimer, en un libro que, por cierto, tradujo la Universidad de Sevilla y valía la pena traducirlo. Hablaba de la teoría de los tres imperios y los tres imperios eran el imperio romano, el imperio español y el imperio británico. Naturalmente, San Ronald Sain era neozelandés, por tanto, el imperio británico lo conocía bien. Los definía siempre como una experiencia positiva después de una imposición que era muy dura. La verdad es que, mirando los resultados, si Ronald Sain va muerto hace algunos años y el libro lo escribió muchos años antes de morir, los resultados no han sido tan buenos. Es decir, el colonialismo siempre tiene una justificación para el colonialista. Piensen ustedes, y hablamos del último colonialismo que es el francés, que a Francia se le ocurre llevar al norte de África la cultura de San Agustín de nuevo. Pues, como comprenderán ustedes, la cosa no funcionó y Albert Camus y toda una serie de intelectuales franceses han reaccionado, sobre todo en época moderna y después de lo que pasa en Argelia, de una manera muy violenta, haciendo un mea culpa con cenizas en la cabeza. La realidad es que estas imposiciones son siempre muy duras. Paralelamente, se ha tratado de los fenómenos de resistencia y de asimilación y después de la asimilación misma. Los fenómenos de resistencia, pues ya lo saben ustedes, ustedes son más jóvenes que yo, por suerte, y no han tenido mi enseñanza, pero saben ustedes que para nosotros Viriato era un héroe extraordinario y que la resistencia a los romanos eran una cosa importantísima para acabar siendo España en la reserva de Occidente, gracias a la cultura romana. Claro, esto era una cosa un poco complicada, si recuerdan ustedes, los que hayan tenido una educación de este tipo. Es decir, el romano llega, el hispano heroico o el lusitano en este caso, Viriato, se enfrenta a ellos. El resultado después de guerras crueles como la de Numancia es que el hispano se siente romano y el hispano después continuará manteniendo esta esencia romana cuando el resto del mundo la pierde. Bien, esa idea en principio responde a una cierta realidad, evidentemente, pero eso no quiere decir que para conseguir esta realidad los pueblos que han sufrido esto, no hayan sufrido unos traumas muy importantes. Un historiador inglés, Gambash, ha escrito ahora un trabajo que no le recomiendo que se lo lean, pero tiene una idea que es bastante útil, que es lo que él llama, con un término muy moderno, tension management. Es decir, los romanos son especialistas en administrar la tensión y entonces plantea toda una explicación de lo que son las guerras de conquista romana y sobre todo de los resultados a partir de esta estrategia de manejar la tensión. Naturalmente, esta estrategia de mantener la tensión al mismo tiempo controlándola es quizá una idea, muchas gracias, muy superior a la de asimilación. Es decir, el romano lo que está haciendo es mantener un equilibrio desigual para conseguir sus fines. Naturalmente, esto les cambiará a ustedes todas las teorías anteriores, aunque hay una que sí que vale la pena y ya que estamos en cascante, pues es inútil que no la mencionemos, que son las teorías de la clientela y el patronato. Los romanos, en último término, y aquí tienen razón, sea Vadian, sea Durant, sea todos que se han ocupado de este tema, tienen razón al decir que el arma, lo que llamaría a ambas el manejar la tensión, se consigue, sobre todo, mediante el patronato. Es decir, un personaje romano toma bajo su protección aquellos a los que ha sometido. Es decir, es una cosa un poco complicada. Los que más se han resistido serán esclavos. Los que han pactado serán protegidos. Esto es lo que decía Rutilio Namaciano en el texto que les he dicho antes. Es decir, se mantiene de alguna manera esta idea de que los romanos legiferan y que los romanos, en alguna manera, consiguen aplicar estos principios. Vamos a un último elemento que es siempre considerado positivo y siempre considerado como una gran facilidad de los romanos. Hago la cosa lineal. Romano llega a ve indígena. Indígena dice, ¿y quién es este? Dice, este se llama Calacatos. Oiga, ¿y este Calacatos qué? No, es una fuerza del sol, hace llover. Ah, muy interesante, es un deus. El otro dice, ah, pues vale, es un deus. A continuación, Calacatos pasa a llamarse deus Calacatos. El romano deja pasar un tiempo y le dice a la indígena, oiga, este deus Calacatos hace exactamente lo mismo que Júpiter, eh. Ah, pues tiene usted razón. Y por qué no decimos Calacatos, Júpiter. Y el otro dice, pues sí. El final del proceso es que del Calacatos no queda nada y acaba siendo Júpiter Optimus Maximus Conservator. A esto se le llama interpretatio romana. Interpretatio romana es un término sacado de César relativamente moderno. Es decir, César, si le decimos que se inventó el interpretatio romana, se enfadaría con nosotros porque él no lo interpretó. Pero los científicos modernos, los historiadores, en realidad, pues utilizan el término interpretatio, porque lo dice César hablando de los cultos de la Galia, para definir este fenómeno que les he dicho a ustedes. Este fenómeno que les he dicho a ustedes es interpretado por los historiadores benévolos como la capacidad de Roma de adaptarse a lo que ve. Y yo lo vería por el otro lado. La capacidad que tiene Roma para venderte gato por libre. Porque es lo que pasa en realidad. No es que Roma esté aceptando tu divinidad. Es que Roma, gradualmente, manteniendo la tensión y administrándola, te impone su propio criterio. Naturalmente, hay dos caminos. O hacerlo, o hacerlo. Es decir, no hay el no hacerlo porque el romano no admite esto. Y el último criterio es que donde Roma pone el pie, aquello es Roma. Y el que vive dentro, que mire de pactar con ellos, porque si no pacta con ellos lo va a pasar muy mal. Porque aquel territorio ya no es suyo. Aquel territorio es Roma. Un poquito todos los pueblos colonizadores, ¿eh? Recuerden ustedes al Cristóbal Colón con el estandarte, poniéndole estandarte, y que dijo que aquello era Castilla, que quieren tres días. Pues al cubano no le hizo ninguna ilusión. Pues lo mismo pasa con los romanos. Es decir, donde se implantan aquello es Roma. Donde pone el pie, la sandalia, el legionario romano, aquello se transforma en territorio romano. Naturalmente, la consecuencia es que hoy me están oyendo ustedes hablar latín. Por tanto, la consecuencia es clarísima y nos entendemos en latín todavía ahora. Vamos a ver esta idea de patria. Naturalmente, cuando empecé a preparar esta charla, pues yo pensaba, me voy a dedicar a ver cómo esta patria resiste, cómo se ve, uno de mis colegas les hablarás, pero que a continuación, sobre cómo las unidades militares llevan o no llevan toda una serie de apelativos que podíamos llamar de los pueblos que en su primera formación las constituyeron. Pero lo que es importante es ver qué sentimiento podían tener. Y naturalmente, yo soy profesor de latín y no iba a hacer otra cosa que cogerme a mis poetas y coger a los poetas hispanos a ver qué pasaba dentro de ello. La consecuencia, pues es que hay mucha nostalgia de la patria, evidentemente, cuando no se está en la patria y cuando se vuelve a la patria de lo que hay nostalgias de Roma. O sea, uno no está nunca donde quiere estar y eso nos pasa un poquito a todos, ¿no? Pero lo que resulta claro y a la postre es lo que une a todos ellos es que tienen una patria chica y una patria grande. Y la patria grande es la que dice Rutilio Namaciano que es Roma. Rutilio Namaciano es un senador del siglo V que abandona Roma y que además es galo. Pero hace el elogio más encendido que conocemos de Roma que a la que considera su verdadera patria, a lo que considera el lacio de unión de todo un mundo que en aquel momento está desapareciendo y que él considera que es y que ha sido el suyo. Bien, vamos adelante. Hemos hablado de Marti y Venus y, naturalmente, aquí tienen ustedes el elemento importante que es en un altar de Marti y Venus, que Roma inmediatamente nos aparece, la loba romana con Rómulo y Remo. Naturalmente, esta idea se pervive por todas partes. Este símbolo, piensen que esta loba capitolina, ya saben que ha traído muchas polémicas, en cuanto es medieval parece que sea una copia tardía de una loba etrusca. Naturalmente, los niños que tiene debajo son renacentistas, pero han visto ustedes un relieve romano que autoriza perfectamente esta recreación. Aquí tienen ustedes como sexto Pompeio, continua y es una tradición antiquísima la de la loba, la tenemos perfectamente, el signo de Roma. Recuerden ustedes que en la guerra social italiana hay una cosa que es muy importante, que es que las monedas llevan un toro corneando una loba. El toro es Italia, es vitalia, divita en luz, vitalia. La loba es Roma. En la última guerra social, antes de que Roma lo sofocara, los pueblos itálicos se daban cuenta ellos mismos hasta qué punto eran esclavos de estos lobeznos que les tenían dominado. Y en aquel momento es la revolución del toro, es decir, de Italia. Bien, por tanto, todos estos símbolos y la aceptación de estos símbolos tienen un valor muy importante. Aquí tienen ustedes uno en Rumanía, es típico, también las estelas con lobos de las unidades militares destacadas en la Dacia. Es una cosa normal, es una autoafirmación de romanidad. Aquí tienen ustedes otro, también de la Dacia. Pueden ser más o menos bien trabajados. Aquí tienen un bajo relieve que, francamente, es simpático, pero artísticamente bastante complicado. Y, naturalmente, después ya, el sentimiento de la paz que, de alguna forma, tiene un artífice extraordinario que es Augusto. Augusto tiene lo que tienen todos los dictadores, que son dictadores mucho tiempo. Acaban casi pareciendo un abuelete simpático, pero no dejan de ser lo que eran al principio y eso es una cosa que es muy importante. Todas las dictaturas venden una idea, que es la paz. Ustedes han vivido una y han celebrado los 25 y muchas otras cosas. Por tanto, hay una cosa que es muy clara, que la paz es un argumento importante. En el caso de Augusto, llega a crear un mundo imaginario. Ahí lo tiene usted representado en el Arapakis. Y el Arapakis representa para los romanos la síntesis de lo que es esta nueva concepción del mundo. Una Roma que no solo legifera, que no solo domina, sino que se ha transformado en una Roma que da una forma de ver el mundo y que hace convivir el mundo en paz. Naturalmente, esto crea una realidad virtual y, piensen ustedes, que les digo esto porque yo voy a tratar de literatura. Y la literatura no refleja el mundo real, sino la realidad virtual oficial. Eso es una cosa que es muy importante. No busquemos demasiados elementos reales en la literatura, porque la literatura, como el arte, tiene unas formas augusteas y, a partir de aquel momento, vive separada de la realidad. La literatura que conocemos nosotros, en la de los grandes poetas romanos. Naturalmente, ustedes me dirán, ¿y cómo un pueblo puede vivir así? Sí, porque tenían otro género literario, que era teatral, que tenía sátira, que tenía todo, que era el mimo. Y, naturalmente, es lo que llenaba los teatros, es lo que justifica los grandes teatros, pero, curiosamente, no tenemos textos. Y eso es la realidad lo que pasa. Es decir, hay una realidad paralela que, por mucha arqueología que hagamos y por mucho que escabemos y por mucho que veamos cosas, no conseguiremos captar esta realidad cotidiana, que es la que vivía el pueblo. Vemos la que nos quieren hacer creer. Estamos en una campaña electoral en este momento, todo el mundo nos promete de todo. Lo que van a venir después, mande quien mande, son recortes, lo sabemos todos. Bien, pues, esta realidad virtual es la que nos ha conservado la literatura. Siguiente paso. Todo esto, después de Augusto, se ha de ir consolidado. Augusto crea esta idea de paz, de realidad virtual, de reunir en torno a la persona de Augusto, que para eso toma este nombre, esa idea de que el príncipe es el garante de todo esto. Pero, esto tiene que ir avanzando. Y el príncipe solo, con los cambios de dinastía, crea unos ciertos problemas. O sea, la gente no es tonta del todo. Sabe que hay asesinatos, muertes, en fin, que hay de todo en medio. Por tanto, esta continuidad no puede ser dada por una dinastía o por el príncipe, sino que se tiene que buscar una idea superior. Esta idea superior los romanos la tienen clarísimamente, que es Roma. En otras palabras, la patria. Y esta Roma se acaba presentando como la dea Roma, la diosa. Y a partir de este momento, el culto imperial será de Roma y de los príncipes. Las divinidades son una devoción privada, una religiosidad privada, pero el culto oficial es a la patria y a quien la manda. Esa es la cosa que me pega. Naturalmente, cuando se empieza a producir esto de una forma marcadísima y acentuadísima, hemos visto una moneda de los Flavios, pero quien acuñará esto es Adriano. Curiosamente, la diosa Roma es prácticamente impuesta por Adriano. Adriano tiene una política muy complicada, es decir, por un lado, Roma como culto de unidad. Por el otro, paga de su propio bolsillo, y de eso tenemos ejemplos muy abundantes, la restauración de todos los cultos anteriores, incluso a la romanización, la dea cupra en el Adriático, Hércules gaditanus en Cádiz. Es decir, es un hombre que, al mismo tiempo que potencia, por una curiosidad casi anticuaria, los cultos anteriores, al mismo tiempo construye este culto de la diosa Roma, y es el que impone prácticamente como celebración en todo el imperio el Dies Natalis Urbis, es decir, el día del nacimiento de Roma. Bien, este personaje es curioso, porque recuerden ustedes que nuestro amigo Adriano le tenía una auténtica alergia a Roma. Es decir, es un personaje que pasa todo su reinado paseándose por el imperio. Y cuando finalmente tiene que recalar definitivamente en Roma, se construye en Tívoli una casa que reconstruye todos los paisajes que le han gustado fuera del imperio romano. Y llega hasta tal punto, este señor, que es de al lado de Sevilla, que es de Itálica, su familia, llega hasta tal punto que en Tívoli se crea como una ciudad jardín que son todos los senadores más o menos ligados al emperador que desplazan sus residencias de Roma a unas residencias que podrían parecer de verano, pero son de todo el año en torno a la residencia del propio emperador. Por tanto, ese personaje que, por un lado, restaura cultos indígenas potencia el culto de Roma. Ese personaje que no le gusta vivir en Roma se crea en Tívoli un mundo artificial dentro del cual vive y en el cual se siente tranquilo. Vamos a hablar ya de literatura porque me parece que el tiempo se nos echa encima y nos han amenazado que si no cumplimos el tiempo nos va a pasar algo muy grave. Bien, pues vamos a ver. Ovidio es el ejemplo claro de lo que le puede pasar a alguien si desobedece al emperador. No vamos a entrar en las razones del destierro de Ovidio que estoy estudiando en este momento y es una cosa interesantísima porque no se va por donde dicen normalmente los estudiosos sino que el itinerario de Ovidio es muy otro y además muy claro. Y este personaje hace toda una serie de elogios de Roma interesantes en el momento en que se va. De todas maneras este hombre una vez lo han desterrado en Tomis teóricamente en el destierro de Ovidio le recuerdo solo la cosa juega un papel importante según él mismo dice el haber publicado el arte de amar. Y parece que el arte de amar sea considerado un libro casi obsceno contrario a la política religiosa y moral de Augusto y que por tanto por esta razón Ovidio es desterrado. La realidad es muy otra y Ovidio mismo lo dice. Va diciendo siempre en todos los poemas el motivo oficial es el arsa mandi es decir el arte de amar pero las razones son otras que no menciono. Bien, esas razones que Ovidio no menciona han hecho llenar estanterías de libros diciendo los misterios el secreto del destierro de Ovidio. Bien, Ovidio desterrado por Augusto naturalmente no fue desterrado por el arsa mandi porque el arsa mandi no es escandalosa en el mundo romano. Podía ser escandaloso que en realidad quien leyera el arsa mandi y fuera romano y no nosotros viera transparentar elementos que le recordaban hechos que estaban sucediendo en la ciudad y muy probablemente en la más alta clase dirigente es decir el apropiado mus augusta pero eso nosotros no podemos saberlo lo podemos intuir y el error de todas maneras no fue este. Naturalmente Ovidio sale de Italia y se va ni más ni menos que al Mar Negro a Tomis Tomis es la actual Constanza en Rumanía. Tengan ustedes en cuenta una cosa que es singular Ovidio es desterrado a una zona que no forma parte del Imperio Romano y además lo desterran allí o sea a Augusto y eso se desprende la poesía ordena que vaya a Tomis es como si a mí me desterran y me dijeron que tengo que ir a Kuala Lumpur oiga y usted que autoridad tiene para mandarme a Kuala Lumpur si no es suya ¿no? Pues a Lanzarote sí la realidad es que en este caso ¿qué pasa? Pues que se trata de un exilio muy curioso es un relegatio pero no se le incautan los bienes Ovidio continúa teniendo todos sus bienes sin Italia sin ningún problema su salida de Italia se tenía que producir en diez días y Ovidio sale en tres días nos dice en su propia poesía que su condena era muerte y que fue conmutada por este exilio en Tomis y estando en Tomis pide que lo dejen mover de allí oiga si aquello no es imperio romano con acercarse más a las fronteras uno lo tiene acabado ¿por qué este hombre no se mueve de Tomis? a pesar de todo naturalmente acaba de salir un libro de un joven filólogo que se llama Esteban Berchez que dice que el destierro de Ovidio no existió que se lo inventó es un libro así de gordo quiero decir no y de tapadura por lo tanto debe ser verdad pero naturalmente el destierro de Ovidio existió y tenemos todos los elementos claros para hacerlo y la teoría de Berchez es muy interesante te hace reflexionar mucho pero el resultado es este bien un adiós al libro el libro primero de las tristes porque Ovidio una vez está en Tomis compone los libros de las tristes o sea las tristezas y las pónticas las cartas que manda desde el porto eusino a sus amigos diciendo que no le olviden curiosísimo oigan ustedes las cartas circulan mejor que el correo porque piensen ustedes que va llegando a Tomis la noticia naturalmente en Tomis hay una colonia comercial muy importante y son los barcos comerciales los que en época en que se permite la navegación le van trayendo estas cartas que naturalmente tardan en llegar a Roma si es una carta escrita en invierno como mínimo seis meses siete meses hasta que el mar no está abierto y pueden continuar viaje los mensajeros que llevan estas cartas librito no te miro con malos ojos sin mí que desgraciado soy irás a Roma donde no le está permitido ir a tu dueño ve pero sin elegancia cual conviene un desterrado ponte un indumentaria triste conforme estos tiempos que ni el arándano te engalane con la purpuria horquilla del mar aquel calor no es conveniente para las tristezas ni tu título está escrito con minio ni tu papiro untado con cedro ni lleves un blanco cilindro en tu negra cubierta nos está definiendo un liber romano que es un rótulo que podían ser decorados o no y hace esta idea de que el libro va en su lugar a Roma y es esta lamentación naturalmente en un cierto momento dice naturalmente perecemos y no hay ninguna esperanza de salvación y mientras hablo las ondas cubren mi cara el oleaje ahogará este alma y mi boca en balde suplicante tragará las aguas asesinas es la navegación la idea de mar y muerte y naturalmente un tercer elemento que quiero considerar aquí es el famosísimo pasaje que les leo primero en latín y después se lo leer en castellano las traducciones son siempre malas el traductor es un traidor ya lo saben ustedes pero en ciertos casos es traidor con premeditación y alevosía es decir y en estos textos que tienen unas matizaciones tan profundas en latín ya lo verán ustedes sobre todo cuando leamos algún pasaje de juvenal se pierden acaban siendo unas cosas que dan información pero no transmiten sentimiento bien cuando me sube la tristísima imagen imagínense ustedes cum subit cuando me sube es uno los mejores traductores españoles pero no te suben las imágenes eso de ninguna manera o sea cuando me viene a la mente lo que quieran cuando recuerdo pero cuando me sube la tristísima imagen de aquella noche que fue para mí el último momento en Roma cuando recuerdo la noche en que dejé tantas cosas queridas para mí ahora una gota se desliza desde mis ojos y una lágrima cayó en la arena así quieren que le diga lo que les decía a ustedes el traductor por bueno que sea acaba siendo siempre muy traidor me dirán ustedes y por qué no lo hace usted y a que les critica tanto pues quizá porque lo haría peor bien esto me lo salto esto también aquí tenemos otro adiós al libro que voy a hacer con vosotros libritos infeliz preocupación mía yo que en persona sucumbí desgraciado por mi propio talento porque evoco de nuevo las musas mi acusación poco a condenadas fíjense ustedes una cosa que es clara el orgullo el poeta a él le han condenado por su talento poca broma ni Arsamandi ni nada ha escogitado alguna cosa mucho peor que no quiere nombrar y no pido volver aunque es creíble que los dioses todopoderosos a menudo han concedido cosas mayores a los que las pedían si me das un exilio más dulce y más adecuada a quien lo solicita una gran parte de mi condena habrá sido aliviada eso le dice a Augusto Augusto ni por esas lo que queda claro es eso que no se mueve y que el poeta está ahí esta lascivia que me ha hecho odioso a tus ojos a causa de este ars el ars poética el ars Amandi del que piensas que invita a los lechos prohibidos pero las casadas no aprendieron los adulterios porque yo fuera su maestro y nadie puede enseñar lo que conoce poco yo compuse versos divertidos y poemas amorosos de manera que ninguna habladuría dañara mi reputación y no hay ningún marido de entre el pueblo llano hasta tal punto que sea un padre dudoso a causa de mi culpa en otras palabras el adulterio bien el adulterio piensen ustedes que es el tema fundamental del mimo que habíamos hablado hace un momento se acuerdan ustedes que les he dicho que la literatura que no conocemos es el mimo el tema del mimo es el menaos a truá y el celotipo es decir la composición que realmente le causa los problemas a nuestro amigo Ovidio no es esta bien si alguien todavía se acuerda por ahí del exiliado Nasón y mi nombre sobrevive sin mí en Roma que sepa que vivo en medio de un país bárbaro relegado bajo unas estrellas que nunca tocan el mar naturalmente la diferencia entre el ponto y el la parte mediterránea en que vive Ovidio y por último Yo carta de Nasón llego desde las costas del Ponte Uxino fatigada por el mar fatigada por el camino él me dijo llorando tú a quien está permitido contempla Roma ¡Ay, cuánto mejor es tu suerte que la mía! Bien dense ustedes cuenta que esto es un ejemplo tópico de añoranza de la patria Vamos a pasar a un poeta de la región Marco Valerio Marcial Marco Valerio Marcial es un héroe nacional piensen ustedes que en el año 1941 un académico de la Real Academia Española y Sacerdote catalán por cierto Llorence Ribé en aquel momento Lorenzo River pues escribe un libro un celtíbero en Roma Marco Valerio Marcial y señores Marco Valerio Marcial es el personaje que realmente hace las laudes hispanias y un capítulo dice menosprecio de corte y alabanza de aldea y ahí está Marcial menospreciando la corte y alabando la aldea ¿Cuál es la aldea? Pues todo el territorio que está debajo del Moncayo bien todo esto a primera vista pues parece magnífico y si uno se puede poner así lírico pues lo puede hacer pero veamos un poquito cómo funciona todo esto realmente Marcial saben ustedes que a Roma es uno de esos casos complicados en el sentido que todavía ahora no sabemos qué fue hacer a Roma exactamente a buscar fortuna se dice como todos los que emigran pero realmente Marcial va formado a Roma y por lo que se ve en su poesía tiene un segundo oficio que no es el de poeta naturalmente no hizo fortuna como la mayoría los emigrantes y vivió a la sombra de otros hispanos más afortunados que él y de otro tipo de protectores recuerden ustedes que Marcial en un cierto momento no puede más de Roma no puede más de Roma porque teóricamente son razones económicas seguramente debe tener algún problema en la península ibérica y tiene que venir ese momento pues es bien conocido cuando Plinio el joven uno de sus amigos y protectores le da un viático es decir un regalo de viaje y le paga el viaje un viaje en aquel momento hacerlo en buenas condiciones era carísimo y Plinio lo hace y naturalmente Marcial recuerda y Plinio también lo recuerda el hecho de esta amistad y Plinio dice que él nunca podrá pagar por mucho que le dé Marcial la inmortalidad que le da Marcial citándolo en su obra naturalmente fíjense ustedes que este es el reconocimiento Plinio en el fondo además de un intelectual es un político es el reconocimiento del valor intrínseco de la obra Marcial y de la conciencia que después la historia no ha probado conocemos tanto a Plinio joven como Marcial de que la obra la obra poética verdaderamente es mucho más sólida que la palabra es mucho más sólida que los hechos que a la larga se pierde memoria de ellos por tanto esa idea es una idea importante ahí tenían ustedes a Ovidio vean ustedes la patria chica de Ovidio es Sulmona es una cosa curiosísima que tanto que afirma Ovidio que es Sulmona en el momento que se va de Roma no pasa por Sulmona y si se va de Roma pasando por donde dicen los estudiosos tenía que haber pasado por tanto ha pasado por otro sitio que es el trabajo que estoy preparando ahí tienen ustedes Tomis lugar del destino de Ovidio y vamos a los hispanos como habíamos dicho cuando Marcial está en Roma los hispanos han hecho muchísimas cosas los Sénecas es decir Sénéca padre Sénéca rétor Sénéca hijo el filósofo el hombre más rico de Roma es Sénéca el filósofo que la filosofía no impide hacer buenos negocios y naturalmente es el primer ministro de Nerón durante mucho tiempo y es la primera fortuna cuando un político administrando hace mucha fortuna uno tiene unas ciertas sospechas pero en Roma no hacía falta tener una cuenta fuera por tanto Sénéca se enriquece extraordinariamente y aquí tenemos a su sobrino que es Lucano que también son todos ellos cordobeses es el clan de los Béticos aquí tienen ustedes y naturalmente aquí tienen el contexto que puede ser más cercano a Marcial que es Quintillano Quintillano va a Roma a enseñar a los romanos gramática retórica y latín eso quiere decir que Calahorra tiene una escuela extraordinaria porque este hombre no va a aprender a Roma este hombre va a enseñar a Roma y en época de Vespasiano se le da un sueldo para que enseñe es el primer catedrático de universidad por tanto en fin no se tiene ustedes mucho la cosa que es importante es que este personaje es una demostración clara de que las provincias son tan romanas como la urbe y otra cosa que es muy importante que el provincial no va a provincias a aprender el provincial va a provincias a la capital a enseñar lo que sabe las provincias en ese momento ya son lo que se llaman las provincias fideles recuerden ustedes el famosísimo templo donde está este friso representado la política de Adriano más tarde es la que consolidará esta idea pero ya en época de marcial esto se está construyendo se está construyendo y llegará prácticamente un objetivo muy rápido ¿qué hace marcial en Roma? pues ya les digo ustedes como poeta es conocidísimo la gente lo para en la calle saben quién es saben lo que hace saben lo que es su hombra sé disputan ser citados aunque sean citados mal es decir que hablen de mí aunque hablen mal y eso es una cosa que es muy importante estar en la obra de marcial es estar en el candelero es como todos esos coloquios de televisión ahora que te ponen verde pero todos se pirran por ir a que le pongan verde pues es exactamente eso lo que está pasando con la poesía de marcial en un cierto momento marcial por razones que no conocemos no resiste más Roma viene como os he dicho con un viático de Plinio y vuelve a subir bilis natal curiosamente en Hispania escribe su libro 12 de poesías y curiosamente si en el libro si en el libro había cantado Alicinio Sura y a su nostalgia de España y a ese paisaje que era el suyo en el libro 11 en cuanto empieza dice me falta el ruido de Roma no sé vivir sin el ruido de la urbe estoy aquí que esto está muy bien pero yo lo que quiero es volver a Roma cosa rarísima el libro 12 es la nostalgia de Roma el libro 1 es la nostalgia de Hispania solo en el libro 1 después no busquen en la obra marcial más nostalgias de Hispania encontrarán ustedes menciones esmaltadas de Marcial por todas de Hispania por todas partes pero no son más que las que hará de los jetas o de otros pueblos es decir llega un momento en que Marcial el hispano ve a Hispania como ve las provincias romanas como los que van a vivir a Madrid que dicen es que este viene de provincias y ha nacido en Calahorra pero que le van a hacer no es una cosa que es tipiquísima que te lo encuentras y te lo miras dices pero si eres de mi mismo pueblo y ahora me dices que yo vengo de provincias bien este sentimiento que el romano tiene y que la urbe tiene que no es comparable con nada después queda el Roma cuanta fuit de la cual vive todavía Roma en este momento pero lo que queda claro es que Marcial se mueve en estos parámetros les leo tan solo dos pasajes y les dejo tranquilos bien varón digno de no ser silenciado por los pueblos de la Celtiberia y gloria de nuestra España verás liciniano la alta bilbilis famosa por sus caballos sus armas y el viejo callo el moncayo con sus nieves y el sagrado balaverón con sus escarpadas cimas y el agradable bosque del delicioso botardo que la fecunda pomona ama cruzarás a nado la corriente suave del tibio congedo y los lagos tranquilos de las linfas refrescarás tu cuerpo relajado por estos en el poco profundo salón que perotajo la delicada fuente de dercena y la fría nuta cuyas aguas lo son más que la nieve mitigarán tu ansiosa sé cuando la tengas y cuando el blanco diciembre y el invierno destemplado rujan con el soplo del ronco aquilón volverás de nuevo a las soleadas costas de Tarragona y a tú la Liguetani allí matarás gamos enredados en flexibles redes y jabalíes nacidos en aquel lugar y con la ayuda de un fuerte caballo agotarás a las tutaniel y dejarás los ciervos para el granjero el bosque vecino descenderá hasta tu mismo hogar al que rodean los niños desaliñados de los esclavos se llamará el cazador e acudirá sentarte junto a ti en la mesa bien fíjense ustedes que esto es una visión idílica de las propiedades de un gran propietario licinio osura tiene propiedades en aragón y como es de tarragona pasa los inviernos en tarragona que el clima es mejor lo que nos está contando es la vida de un propietario naturalmente lo llama laus hispaniae y de aquí viene toda esa colección de laudes hispania y todos estos elementos son vistos de esta manera añoranza de la patria no descripción de la patria y descripción de la patria a un compaisano que es licinio osura al gran propietario y a su protector naturalmente vamos al reverso de la moneda el reverso de la moneda lo tiene aquí valerio marcial desea salud a su amigo prisco sé que debo hacer la defensa de mi pereza contumacísima de tres años con todo no debería ser absuelta ni incluso en medio de aquellas ocupaciones la ciudad con las que conseguimos muy fácilmente parecer más bien desagradables que complacientes con mayor razón en esta soledad provincial donde si no estudio incluso excesivamente estoy apartado sin consuelo y sin excusa bien señores este señor está en bilbilismo se lamenta de una manera terrible tampoco hay tanto se casó con una viuda rica es decir que en bilbilis precisamente por tanto que pasa estamos delante de tópicos el topos el topos para el poeta es no estar bien en ninguna parte y eso es una cosa que es muy importante pero sobre todo aquí sí que entro en un tema que es con el que quiero concluir que es no es otro que la consecuencia de los fenómenos que hemos hablado al principio de administración de la tensión la romanización llega a ser absolutamente profunda la idea de Roma llega a penetrar totalmente las clases sociales la intelectualidad acepta un estado de cosas en el que el príncipe sea quien sea juega un papel primordial se acepta una religión de estado se acepta una lengua común y se acepta una patria común Roma esa patria común hará crisis y cuando hará crisis Paxu lo ha demostrado perfectamente la idea de Roma la alegoría de Roma continuará siendo una patria virtual de todos y llegará hasta la edad media pero lo que es muy importante que nos demos cuenta es que este fenómeno de rodillo de la romanización tritura de tal manera las aceitunas provinciales que el aceite que sale es hecho en Roma y esa es la cosa fundamental es decir de verdad Roma consigue convencer a gente de que tiene una patria más grande que es Roma si como lo hace mediante una imposición esa imposición es real o no es real y aquí entramos en la última cosa y con esto les dejo situémonos en la Celtiberia que es donde estamos y los Celtíberos si ustedes van a cualquier ciudad italiana saben ustedes que en Italia cambia el dialecto cada 30 kilómetros es decir ustedes pasan y en dos ciudades que están a 30 kilómetros se puede llamar aceite una palabra distinta o un modismo distinto los que le llaman pastinaca a la zanahoria como lo llaman los catalanes le llamamos pastanaga y los otros que la llaman carota como los franceses carot esa distincia zanahoria no se atreve nadie con ella solo los portugueses que la llaman zanahora pero vamos a esto que quiere decir esto que delante del toscano que es el oficial italiano y el que se enseña en la escuela la gente continúa hablando otra lengua y esa lengua no se transparenta que quiere decir eso que muy probablemente todos estos intelectuales que vemos cantar tópicamente a Roma y decir todos estos cuando hablan entre ellos continúan hablando su idioma original y que las lenguas indígenas en todo imperio romano perviven lo único que pasa como el mimo como este arte que llenaba los teatros que no ha llegado a nosotros no nos llega noticia de esto nos llega noticia solo de lo oficial es decir los tópicos literarios oficiales no nos llega otra cosa es decir la obra uniformizadora de Roma es una obra uniformizadora y es la que nos han transmitido pero curiosamente debajo hay una variedad extraordinaria que debe pervivir por mucho tiempo como la literatura romana no es la literatura de Virgilio Eneida tatatata lo que conocemos nosotros sino que la literatura romana es una literatura viva tan divertida como se pueden ustedes imaginar que ha circulado subterráneamente y la capa oficial no ha dejado que emergiera por tanto aunque les pudiera ustedes dar la impresión con lo que he dicho que este marcial es un romano al que le importa un bledo su patria chica que la describe porque la tiene que describir en un panegírico y que lo que quiere es volver a Roma este señor seguramente continúa hablando con sus amigos en la lengua celtibérica que le corresponde y vive una doble realidad que es una cosa que es muy importante y es la que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos al imperio romano que quizá sí hizo de todos los pueblos una sola patria pero no consiguió eliminar sus identidades muchas gracias 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 Gracias.